Coge el dispositivo, levante la tapa, levante la parte blanca e introduzca una de las cásulas en el hueco indicado para ello. Cierre la parte blanca de nuevo y para agujerear la cásula presione el botón. Expulse todo el aire que tenga, coloque el dispositivo en la boca e inspire profundamente. Manténgalo ahí durante unos 10 segundos y una vez transcurrido esto, puede soltar el aire. Vuelve a levantar la tapa y deseche la cásula. Es muy importante que se mueve la boca cada vez que utilice el dispositivo.